El premio del acumulado salió el pasado viernes con 1.350 millones de colones. El número 9 con la serie 927 le llevó suerte a dos personas que desde tempranas horas de este lunes se acercaron a cambiar su premio. Una se trata de un hombre de 42 años quien ganó 675 millones de colones. El retiro se hizo en el Banco de Costa Rica en Cartago, mientras que una mujer de 52 años retiró hoy en la Junta de Protección Social 135 millones de colones, equivalentes a una fracción. Aún quedan pendientes cuatro fracciones por cambiar, es decir, 540 millones, pero se desconoce si se trata de una sola persona o quedó distribuido en más. Sí, eso es difícil de determinar porque puede ser que sea la misma persona y que solo haya depositado una o que efectivamente haya quedado distribuido. Eso lo sabremos hasta que se realice el pago de premios. Y cada una de esas cuatro fracciones es un premio de 135 millones de colones. En esta ocasión el acumulado fue vendido en San José Centro. Esmeralda Britton, residenta ejecutiva de la Junta de Protección Social, afirmó que la venta de la lotería ha incrementado significativamente en comparación al año anterior. La estrategia de mercado nos ha resultado muy bien, mucho mejor de lo que esperábamos. Hemos tenido un incremento significativo en las ventas y por supuesto en las utilidades. Si comparamos el 2017 con el 2019, lo que va del año, hemos duplicado las utilidades que se generaban en el 2017 con las que se generan hoy en día y esto se debe gracias al acumulado. La última vez que salió el acumulado fue hace seis meses con un premio de 1.500 millones de colones. El juego volvió a iniciar el pasado domingo y para mañana martes acumula un total de 520 millones de colones. 150 millones de colones, ahí les ponemos la bolita en la cámara.